Hay una cosa creo yo que últimamente móviles Android ya se demandaba y era ocultar la botonera en pantalla para hacer gestos simplemente pues de una forma mucho más intuitiva y eso es lo que me ha pasado con el OnePlus 5T, comenzamos Bueno pues aprovechando que tengo a Pedro aquí de cámara, saluda Pedro de Neuroid Hola Ahí está Pedro Y os dije también el otro día que me llegó la última versión de Android, la 8.1.0 a esta versión de 8GB de RAM y 128 de memoria interna de OnePlus 5T con OxygenOS 5.1.1 donde trae bastantes mejoras como por ejemplo moverte por gestos como es aquí, yo ahora mismo tengo los botones escondidos aprovechando el 100% de la pantalla y esto se activa fácilmente, aquí tenemos en los ajustes esta opción donde está en botones y donde pone navegación, navegación bar y gestos que lo pone por cierto en inglés pues nos da la opción de esconder los botones o también de tenerlos en pantalla que esto pues lógicamente no lo tengo yo y esta opción que siempre nos aparece aquí un puntito para esconderlos de esa forma Bueno a diferencia del Xiaomi Redmi Note 5 y del Mi Mix 2S que por ejemplo para ir hacia atrás era de la pantalla de los laterales hacia adentro así simplemente que iba hacia atrás pues aquí es al revés desde la parte inferior de la pantalla, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha si realizamos hacia arriba hace el botón de retroceso, como veis de una forma bastante rápida y en cualquier lado, da igual que lo hagas en el izquierdo, en el derecho, un poquito más adentro, un poquito más afuera como queráis, va de una forma bastante rápida como es el botón de multitarea, porque ya lógicamente no tenemos ninguno en pantalla pues pulsando hacia arriba y dejarlo mantenido se accede rápidamente y accedemos a la multitarea y luego podemos ir hacia atrás igualmente con cualquiera de los dos lados y el botón de Home es lo mismo, hacia abajo, hacia arriba, pero desde el centro de una forma más rápida, sin dejarlo pausado como veis, va a la pantalla principal, estando en la multitarea o estando donde estéis, va a la pantalla inicial ¿Qué pasa o qué problemas le he encontrado yo a esto de ir hacia atrás, desde abajo, hacia arriba? pues por ejemplo en conversaciones de WhatsApp, de Telegram, en Mails cuando estás con el teclado abierto, por ejemplo, escribiendo cualquier conversación la escribes y luego sales rápidamente a veces te pone un puntito, una M o una cara o alguna cosa si lo haces muy rápido, ahora mismo por ejemplo no lo va a hacer nunca ya verás, porque esto es como ir al taller con el coche roto que luego sale esa, pero me ha hecho bastantes veces de hecho se queda ahí un punto o una M y se queda ahí como escribiendo todo el rato claro, esa persona se piensa que estoy escribiendo y realmente he terminado la conversación y bueno, ahora mismo no lo va a hacer pero que sepáis que para aquellos que lo tengáis y me podéis dar la verificación de vuestra porque seguramente os haya pasado alguna vez cuando estáis escribiendo algún mensaje de WhatsApp, de Telegram que hacéis este gesto ahí hacia atrás y pues se os queda alguna letra pero bueno, es una cosa que es puntual pero la verdad es que los gestos en pantalla funcionan muy bien y es que es acostumbrarte, va súper fluido a Pedro por ejemplo no le gusta tanto, ¿verdad Pedro? no, a mí la verdad que no me convence no le convence tanto, pero yo la verdad es que aprovechar este impulso de la pantalla con los gestos el botón de home, multitarea, el retroceso de una forma muy intuitiva pues es una opción que a mí personalmente en el OnePlus 5T y en Android en general pues echaba en falta y solo era eso, un pequeño vídeo rápido para que vieras el funcionamiento para aquella gente que no sabía que estaba la última versión la de 8.1 ¿tiene alguna mejora? por ejemplo, yo creo que graba mejor o estabiliza mejor incluso en 4K os dejaré por aquí un pequeño clip de vídeo en 4K que estabiliza súper bien yo creo que algo mejor que la versión anterior de 8.0 y sobre todo esa pequeña versión donde nos deja la opción de hacer gestos que para mí pues es muy funcional le falta todavía ese plus para que en cosas puntuales como esos puntos que salen ahí en el teclado a veces cuando vas para atrás pues no se queden cuando haces la conversación y termines de hablar como he dicho anteriormente pero yo creo que esto es una primera toma de contacto con Android y sin botones en pantalla y nos puede venir muy bien a la larga con pantallas tan panorámicas y tan poquito marco como por ejemplo este OnePlus 5T pues nada, hasta aquí estos pequeños gestos con el OnePlus 5T y Pedro de cámara y si os ha gustado el vídeo como siempre os digo pues dejar algún like que siempre es bienvenido y os veo mañana en un próximo vídeo aquí en el canal hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!